Ángeles Santos Torruella nace el 7 de noviembre de 1911 en Port Bow, Girona. Su padre era funcionario de aduanas, oriundo de Salamanca, y su madre, catalana. Ángeles era la mayor de ocho hermanos. Uno de ellos era Rafael Santos Torruella, crítico e historiador del arte de enorme reputación. Por el trabajo de su padre, la familia cambiaba de residencia cada tres años aproximadamente. Los veranos volvían a Port Bow, donde Ángeles comenzaría a pintar en 1928, influenciada por las revistas de arte que veía, que mostraban las vanguardias europeas del momento. Con 16 años, empieza a pintar a su familia y a su entorno. Como ella misma confesó en entrevistas, una vez que pintaba sus obras, no les daba demasiada importancia, por lo que solía perderlas. Algunos cuadros se los llevaba a Valladolid, lugar en donde vivía la familia desde 1926. Ese será el sitio de sus primeras muestras de arte, tanto colectivas como después individuales. Tan positivas son las críticas, que Ángeles abandona sus estudios para dedicarse a la pintura. Usaba su imaginación para pintar, lo que salía de adentro suyo. En medio de la noche, solía despertarse por su necesidad de volcar sobre el lienzo lo que sentía. El gran hito de su carrera es la obra Un Mundo. Un lienzo que plasmaba la visión que Ángeles tenía de su propio mundo. Un planeta cuadrado, facetado, donde la perspectiva es pura fantasía. Vistas a edificios, un cementerio, una playa, un tren en movimiento, un campo de aviación. Fuera de ese planeta, el cosmos imaginado por ella. Las estrellas, algunas prendidas y otras apagadas. Y una escalera en el lado derecho del lienzo, con una figura que asciende para iluminar el sol. Y otras figuras que descienden dirigiéndose a iluminar las estrellas. Seres de otro planeta habitan en primer plano. Unos personajes creados completamente por Ángeles, en una obra que es poesía visual pura. Exponente del surranismo catalán, impregnado de la tendencia de la nueva objetividad alemana, el cubismo y el expresionismo en su máximo esplendor. Para 1930, era una artista respetada y conocida por intelectuales de la época. Son muchas las teorías de cuál fue el detonante, pero lo cierto es que Ángeles nunca más volvió a pintar un imaginario tan prodigioso. Ramón Gómez de la Serna, quien tenía un frecuente intercambio pistolar con la artista, anuncia la internación de Ángeles en marzo de 1930. Su padre la había llevado a un instituto psiquiátrico, en donde estuvo un mes y medio. Al salir, su lenguaje artístico cambió. Su obra se volvió más convencional, su pintura se suavizó, los colores se aclararon y los temas se convirtieron en más ligeros y menos trascendentes. Sus obras pasaron a ser más complacientes, más decorativas. Su pintura dejó de ser su vínculo existencial con el mundo. En 1933 se muda con su familia a Barcelona y alcanza la estabilidad personal en 1935 cuando se casa con Emilio Grausala, pintor catalán. En el año 2005 recibe de la Generalitat de Catalunya la Creu de Sant Jordi. Fallece a los 101 años de edad, el 3 de octubre de 2013, en la ciudad de Madrid.